Vamos a dar el inicio de esta segunda parte de la actividad quisiera hacer un breve resumen solo con dos agradecer a Andiva y a todos los invitados que le han dado mucho nivel a este pequeño curso estoy muy contento de que estemos todos unidos en este tema trabajando juntos ya desde hace dos años con la sociedad de gastro con el instituto de oncología con la cátedra de gastroenterología recuerdo cuando nos unió las conferencias sobre este tema del doctor Quintero en plena pandemia y después de ahí iniciamos un grupo de trabajo que me pareció muy positivo que logró que presentáramos nuestra visión de la temática del screening en la pandemia y cómo salir de ella en las autoridades del ministerio todo dirigido por bueno, trabajando en forma conjunta y dirigido por Carolina así que muy contento de que sigamos trabajando juntos en este tema que es muy importante y para resumir sin duda agradecer a Andiva a Leandro al doctor Pereira al doctor Esteves al doctor Castells a todos los disertantes por el nivel de las presentaciones y quiero resumir con tres palabritas que son muy importantes para esto que las dijo una vez nuestro presidente Mujica que es educación 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 creo que estas actividades nos hacen mucho bien no solo a nosotros los gastroenterólogos sino a a todos los que tienen los médicos que indican estos estudios porque nosotros vemos la parte del estudio endoscópico pero muchas veces nos llegan pacientes mal indicados con sobreindicaciones en Uruguay tenemos la suerte de tener un plan de screening nacional que es muy bueno que 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 lo llevamos a cabo pero muchas veces tiene fallas en la en la indicación y por eso es que me quedo con dos con dos este dos slides uno de Lisandro que es muy importante que dijo que la falla y la pesquisa en la vigilancia llega a un 75% de errores y muerte por cáncer colorectal y la otra hecha por el doctor Castells que el cribado de una población depende de la sensibilidad de los estudios que tenemos ¿está? y de la aceptación y accesibilidad de la población o sea de que la población participe nosotros tenemos un sistema de screening nacional que es muy bueno pero que a veces nuestro sistema de salud cuando se llaman los pacientes a hacerse el cribado tiene algunas fallas en el sentido que los pacientes muchas veces no quieren no quieren concurrir al cribado o le tienen miedo a la colonoscopía simplemente quería decir esas pequeñas cosas y bueno los dejo a los moderadores para que presenten a los invitados para esta segunda parte de la actividad queríamos darle un poquito una visión endoscópica también a la actividad y también una visión del presente y futuro que puede ser la inteligencia artificial en la presencia de endoscopía digestiva muchas gracias buenos días a todos mi nombre es Juan José yo voy a presentar al doctor Sebastián Esteves que nos va a dar una charla sobre cómo hacer una colonoscopía y una mucosectomía bajo agua el doctor Esteves es ex fellow de gastroenterología y endoscopía digestiva del centro de entrenamiento de la plata de la organización mundial de gastroenterología en Argentina y del centro de entrenamiento de la organización mundial de gastroenterología de Bogotá Colombia y también actual jefe del servicio de gastroenterología endoscopía digestiva en clínica CINIC Neuquén Patagonia Argentina así que bienvenido doctor muchas gracias por su presencia y bueno esperamos su su charla de cómo hacer una colonoscopía y una mucosectomía bajo agua Bueno muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la posibilidad de participar de este evento tan interesante a la sociedad uruguaya de endoscopía digestiva y a la sociedad uruguaya de gastroenterología y en esta oportunidad nos toca compartir cómo hacer una colonoscopía y una mucosectomía bajo agua y cuando estamos hablando de colonoscopías y mucosectomías bajo agua estamos hablando de innovaciones técnicas endoscópicas y dentro de estas innovaciones en el último tiempo hemos empezado a evidenciar que hay un aumento en el número de las publicaciones tanto de la colonoscopía bajo agua como de la mucosectomía bajo agua y le voy a contarles un poco nuestra experiencia que empezó al revés nosotros empezamos conociendo en un principio la innovación técnica de la mucosectomía bajo agua y luego pasando a la colonoscopía bajo agua de la cual en esta segunda recién estamos aprendiendo ¿y por qué buscar o cambiar si tenemos una técnica que es efectiva que tiene buen perfil que se realiza de forma ambulatoria que hay evidencia científica que la respalda que tiene un bajo costo una baja curva de aprendizaje o una curva de aprendizaje razonable y es una técnica accesible como lo es la mucosectomía convencional que tuve la posibilidad de aprender con el profesor Chopita quizás buscar esas alternativas es porque muchas veces aparecen eventos inesperados que nos plantean problemas nos dejan enseñanzas y nos ayudan en algunos casos a despertar nuestra inquietud en buscar otras alternativas y si bien la tasa de complicaciones para la mucosectomía convencional no es tan alta es aceptable respecto de otras técnicas la principal limitación está quizás en la tasa de adenomas residuales para lesiones mayores de 20 milímetros que sabemos que los adenomas residuales son responsables quizás hasta de un 20% de los cánceres de intervalo cuando se diagnostican en forma avanzada ya nos habló el doctor Pereira y los colegas de España de la importancia de los intervalos de control y también que cuando hacemos resecciones en fragmentos la posibilidad de recurrencia es de un 20% versus un 3% cuando hacemos resecciones en bloque las alternativas a la mucosectomía convencional la primera que empezamos a escuchar y conocer es la que nos quiere enseñar la escuela japonesa de la disección submucosa endoscópica pero sabemos que está indicada en menos del 5% de los tumores tempranos que tiene accesorios costosos su accesibilidad es limitada un entrenamiento prolongado alta tasa de complicaciones no tenemos tampoco tan claro cuánto vale nuestro tiempo nosotros estamos en curva de aprendizaje porque la consideramos necesaria pero vamos a hablar hoy de otras técnicas como la mucosectomía bajo agua que ya dejamos el primer concepto el primer concepto importante es una técnica sin infiltración la piedra angular de la mucosectomía convencional es la inyección submucosa y los beneficios potenciales planteados es que separa la lesión de las capas profundas que disminuye el riesgo de perforación y daño térmico y que la utilización de índigo carmín o algún colorante para inyectar nos permite la identificación de un daño mural profundo posterior a la resección o sea esto nos aportaría seguridad y de hecho las guías europeas estas son las últimas que tenemos disponibles desde el 2017 seguramente tengamos novedades a la brevedad manifiestan que cuando las lesiones miden más de 10 milímetros la técnica ideal es la mucosectomía y que si podemos inyectar la submucosa es mejor pero estas recomendaciones tienen un bajo nivel es una recomendación fuerte pero con un bajo nivel de evidencia es recomendación de expertos o sea hay expertos que dicen que inyectando damos más seguridad pero hay otros expertos que empezaron a pensar que cuando inyectaban veían que la lesión se distendía y se aplanaba que aumentaba la superficie real de la lesión con mayor necesidad de mucosectomía que aumentaba la tensión de la pared que se podía generar un desplazamiento paradojal en algunos casos en que cuando la inyección era muy profunda se levantaban las capas profundas y que el corte podría ser más profundo en planos más vascularizados y con mayor riesgo de complicaciones en el año 2018 tuve la posibilidad de compartir en Colombia con el doctor Bill Müller tres días de capacitación y de congresos y empecé a conocer esta técnica sin infiltración y por qué deberíamos realizar o por qué deberíamos pensar técnicamente en hacer una mucosectomía bajo agua la primera observación descrita por el doctor Bill Müller en el año 2012 fue que cuando él hacía ecuentoscopías con minisonda para estadificar lesiones tempranas del colon veía que la capa muscular quedaba en su forma anular y que el resto flotaba sin comprometer sin incluir a la capa muscular dentro del tejido que flotaba entonces a partir de ahí él empezó a hacer su experiencia y plantea que la mucosectomía bajo agua tiene una mayor probabilidad de resección en bloque para lesiones mayores de 20 milímetros menor número de fragmentos en resecciones PIS-1000 un corte por el plano un plano submucoso superficial y no por el muscular tan profundo que la disipación de corriente tiene menos profundización del calor que había ventajas en situaciones atípicas una curva de aprendizaje rápida y un menor costo esos son los motivos por los cuales nos deberíamos plantear realizarla desde el año 2012 en adelante empezaron a aparecer publicaciones en las cuales se empezó a evaluar por un lado el éxito técnico de la resección por otro lado la tasa de recurrencia de adenomas que quizás es la medida más sensible para la que debemos someter a esta técnica y la probabilidad de efectos adversos y la verdad que los números si bien este es el primer trabajo que se presentó que es el creador de la técnica eran muy prometedores lo que más llamó la atención es la ausencia de efectos adversos severos perforaciones y síndrome pos polipectomía en esta publicación el doctor Bill Mueller propone que la empezamos a tener en cuenta desde entonces hasta hoy empezaron a aparecer publicaciones de distintos centros de distintos lugares distintos expertos empezaron a probarlo y en todos vieron que una técnica con alta efectividad fácil aprendizaje baja tasa de complicaciones y bajas tasas de recurrencia empezaron a aparecer meta análisis en los cuales se empezaron a confirmar estos datos y las tasas de resección completa como ustedes ven son superiores al 95% la tasa de efectos adversos es similar a la mucosectomía convencional pero sin complicaciones duras como perforación y síndrome de pospolipectomía en los primeros reportes y las recurrencias hablaban de un 8% pero en este meta análisis se incluyen muchos pacientes de un trabajo que aplicaba una técnica mixta bajo agua con inyección y mucosectomía convencional posteriormente aparecieron varios meta análisis que fueron publicando resultados similares en términos de efectividad en términos de resección en bloque en este punto hay mucha heterogeneidad porque el tamaño de las lesiones algunos los toman a partir de y se incluyeron trabajos en todos los meta análisis de 10 mayores de 10 milímetros aunque el beneficio debería estar en las lesiones mayores de 20 milímetros las tasas de recurrencia son relativamente bajas y los efectos adversos aparentemente un poco menores que en la mucosectomía convencional y el otro punto que se propone a favor es que es una técnica más ágil y que no nos consume tanto tiempo nosotros pensamos que esto no parecía ser imposible y por qué no empezar a probar y empezamos a hacer nuestra experiencia y yo creo que esto debería ser la manera de empezar a conocer esta técnica ustedes pueden ver acá una lesión aserrada de colon derecho de ángulo hepático y pueden ver como bajo inmersión nosotros podemos captar la lesión pero lo que más me interesa es que vean el margen de resección de esta lesión que es una lesión de 12 milímetros que quizá con asa fría no sería tan fácil sacarla en bloque pero fíjense el margen de resección que nos permite acá la resección bajo agua nos da bastante seguridad oncológica es una técnica realmente muy ágil empezamos a ver qué pasaba una vez que estábamos ágil con este tipo de lesiones más pequeñas y más simple técnicamente con lesiones más grandes y acá pueden ver una lesión de colon derecho frente a la válvula iliosecal que era un LST granular mixto porque tenía este componente césil que estamos viendo acá pero ahora van a ver ustedes que más atrás tenía un componente de crecimiento lateral ahí lo que hacemos es irrigar la propuesta de mostrar cómo se realizan este tipo de técnicas acá a la izquierda ven la válvula iliosecal a la derecha ven la lesión la lesión está flotando y fíjense nuevamente lo que les planteaba el margen de seguridad de tejido sano respecto de la lesión una lesión de 25 milímetros que si nosotros la infiltramos seguramente requiere de una resección en fragmentos bien acá pueden ver el lecho de resección si claramente bien como lo pueden ver ahí fuimos desafiando esta técnica con distintos tipos de lesiones esta es una lesión aserrada creo que en colon derecho también que fue resecada en bloque una lesión de 25 milímetros bien esta es una lesión de 25 milímetros de tipo adenomatoso en el colon sigmoides que la resecamos en dos fragmentos probablemente con una técnica convencional lo hubiera llevado más menor número de fragmentos en resección espismil este es otro tipo de lesión que ustedes están viendo también en el colon izquierdo que nos llevaba y nos costaba mucho resecarla de forma ágil y en pocos fragmentos acá en la técnica de mucosectomía bajo agua salió en dos fragmentos o esta en el colon derecho de 45 milímetros que también es un LST granular homogéneo bien que lo pudimos resecar en dos fragmentos sin dificultad o esta en el recto de 45 milímetros que pudimos resecar en tres fragmentos por otro lado vimos empezamos a ver qué pasaba con la disipación de la corriente con menor profundización del calor y nos encontramos con que sin infiltrar teníamos un buen plano de corte pero nos encontramos con un plus que el calor con el agua se transmite a los bordes lo que ustedes están viendo aquí en los bordes es muy similar a la técnica que propone el grupo australiano de cauterizar con soft coagulation los bordes esto está hecho espontáneamente en el momento del corte situaciones atípicas acá ven un paciente que teníamos con una lesión de la válvula iliosecal que la pudimos poner bajo agua emergió la mucosa del ilión y se genera acá una resección en dos fragmentos en la foto de abajo a la derecha ven el orificio del ilión y la lesión resecada sin mayores dificultades esta es una recurrencia de una adenoma resecado en bloque también bajo agua y algo que realmente me interesó mucho leer encontrar y me puso contento verlo es algo que nosotros estábamos viendo que las lesiones pseudodeprimidas no granulares tenían un beneficio con esta técnica y este es un paciente que nos remitieron por un LST de colon descendente que tenía un lifting negativo y como ustedes pueden ver acá hicimos una técnica híbrida bajo agua y con asa fría y pueden ver como pudimos resecar fácilmente esa lesión o esta lesión también pseudodeprimida que cuando las infiltramos ahí ven la depresión en el centro suelen ponerse difíciles de enlazar con el asa el asa se resbala con la técnica convencional y fíjense aquí como la lesión flota y como nosotros con el asa podemos atrapar no solo la lesión sino también tejido normal que nos da un buen margen de seguridad con todo esto dijimos bueno vamos todos de cabeza bajo el agua a partir de ahora todos a resecar bajo agua pero claro mi jefe de residente me diría pero pará comparame la evidencia científica con la mucosectomía convencional seguramente Lisandro y Lean que están bastante con este tema también de la evidencia científica nos pedirían lo mismo bueno hay trabajos que empezaron a surgir comparando las dos técnicas que se reunieron en metaanálisis también y los metaanálisis parecen proponer que hay mayor tasas de resección en bloque con la mucosectomía bajo agua tanto cuando se estudian separados los estudios randomizados con los estudios observacionales las tasas de recurrencia parecen ser menores pero esta es una medida que no en este metaanálisis no incluyó a los trabajos randomizados bien y los efectos adversos parecen ser mejores según los estudios observacionales o por lo menos igual que la mucosectomía convencional en los estudios randomizados esta es una publicación de septiembre del año pasado en gastrointestinal endoscopy más de 2.000 lesiones 4 estudios controlados 7 estudios de corte en los cuales no ven diferencias significativas en las resecciones de R0 en bloque pero si la recurrencia de adenoma que es el punto más fuerte va a favor de la mucosectomía bajo agua esto es un detalle técnico que les quiero mencionar nosotros en nuestra experiencia nosotros tenemos más de 80 lesiones resecadas mayores de 20 milímetros lo que empezamos a ver es que es una muy buena técnica para las lesiones aserradas muy buena técnica para lesiones adenomatosas sin componente sécil pero que hay que tener cuidado cuando hay un componente mixto cuando hay un componente sécil asociado el corte nos da la impresión de que parece ser más profundo de hecho la patóloga nos llamó porque mandamos esta pieza en bloque para preguntarnos cómo le había ido al paciente porque le preocupaba el plano de profundidad el paciente realmente evolucionó muy bien clínicamente pero nos da la impresión de que cuando hay componente sécil y la lesión no flota tanto ahí es donde tenemos que tener un poquito más de cuidado en este camino de la mucosectomía bajo agua empezamos a ver algunos beneficios de empezar a mirar el colon bajo agua respecto de su efecto 3D su efecto de magnificación y artefactos de reflexión de la luz la intensidad de los colores la nitidez y esto lo empezamos a ver y nos llevó a pensar si realmente el agua deberíamos utilizarla en todas las colonoscopías empezamos a estudiar de qué se trataba esto colonoscopía por inmersión o por intercambio de agua y esta técnica de water exchange o intercambio de agua es hoy la más validada y hay trabajos que ya nos están hablando de que mejoraría la tasa de detección de adenomas hay meta análisis también que plantean algo similar y nosotros empezamos a hacer estamos haciendo ahora nuestra experiencia acá pueden ver ustedes la inmersión ¿sí? ¿sí? pero respecto de la tasa de detección de adenomas yo creo que la principal ventaja está en esta parte del video creo que mejora la limpieza colónica en el intercambio de agua se aspiran los restos sucios el contenido que tiene secreción ¿sí? y se agrega agua limpia esto nos permite detectar adenomas ¿sí? nos permite resecarlos pero principalmente cuando se retira con aire luego de ingresar con la técnica de este el intercambio de agua la mayoría de nuestros pacientes tienen un Boston 9 entonces hay como les decía metanálisis que hablan que podría mejorar o que mejora la tasa de detección de adenomas en general en el colon derecho pero creo que esto puede venir principalmente de la tasa de mejores preparaciones que se logra por esta técnica la mucosectomía entonces sigue siendo la principal herramienta de lucha contra las lesiones rectocolónicas la mucosectomía es convencional es segura simple es reproducible efectiva y tiene un bajo costo pero tiene limitaciones con lesiones mayores de 20 milímetros y la seguridad y la evidencia científica de la infiltración es algo a evaluar la mucosectomía bajo agua cumple los mismos requisitos parece tener menor tasa de recurrencia pero está siempre en su etapa inicial sometida a la evidencia de los expertos sigamos trabajando en programas de detección pero principalmente sigamos buscando el máximo estándar de calidad en colonoscopía que es lo que tenemos que optimizar finalmente agradecerles nuevamente la invitación invitarlos tengo el honor de ser el presidente del congreso argentino de gastroenterología en Mendoza de este año vamos a tener al doctor Kennedy Miller en forma presencial y creo que él nos puede contar mucho mejor que yo a todos de que se trata navegar en el colon muchas gracias muchas gracias del congreso Gracias por ver el video.